El representante Álvaro Hernán Prada, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando. Un placer estar en la Hora de la Verdad. Saludo a quienes lo acompañan y de manera también muy especial a los oyentes. Bueno, usted tiene un nuevo compañero de bancada, de bancada no, pues de pupitre, de corporación, la Cámara de Representantes, que dígase lo que se diga es el templo de la democracia colombiana. Democracia que hasta donde fuimos capaces de enseñarlo en derecho constitucional, se basaba en un principio que viene desde Grecia. Desde la antigua Grecia, el principio es que la gente llega a las cámaras, llega a la representación popular a través de votos. El voto es el camino para llegar a la representación popular. Menos cuando uno es muy, muy, muy bandido, entonces puede llegar sin votos. Ese es uno de los despropósitos más colosales que se han cometido desde el punto de vista de la doctrina política. La presencia de las FARC sin votos en el Congreso es un desafío a los principios tutelares de la democracia, como la enseñamos siempre. La democracia moderna basada en la Revolución inglesa y después en la Revolución francesa, sobre todo la de 1789, y también en la Revolución americana de 1776. Es el voto. El voto es, el voto de los ciudadanos es el que produce la representación. Porque fíjense ustedes que es Cámara de Representantes, inclusive su nombre lo dice. La Cámara de Representantes tiene un sabor mucho más popular, mucho más originario del pueblo que el mismo Senado de la República, aunque ambos se eligen de la misma manera. Entonces, ya pues había sido suficiente afrenta que tuviéramos en la Cámara de Representantes y en el Senado, personajes por los que nadie votó. Eso no tiene antecedentes en la historia de la democracia en el mundo, como la concebimos. Pero ahora es peor, porque no solamente es eso, sino que uno de esos sujetos reincidenten el narcotráfico porque todos fueron narcotraficantes. La FARC es el principal cartel de la droga de Colombia. Eso lo sabemos desde hace mucho tiempo. Pero esto es una reincidencia. Está solicitado por los jueces de los Estados Unidos para someterlo a un juicio en ese país que era la víctima de la conspiración para llevar 10 toneladas para dañar la juventud, para dañar la salud del pueblo americano. Y ese sujeto, por obra de la JEP y por obra de las demoras de la Corte Suprema de Justicia, de la inacción de la justicia colombiana, es ahora representante a la Cámara. Pero no interesa tanto mi punto de vista como el suyo, que es representante a la Cámara y que se va a sentar al lado de un mafioso, como lo dice el presidente de la República, con todas las letras. Así le lluevan rayos y centellas. Un mafioso narcotraficante porque basta ver las conversaciones y basta oírlas para darse cuenta de la clase de sujeto que es. Su parecer, Álvaro Hernán Prada. Primero, pues es inaceptable que un bandido como el señor Santrich, narcotraficante, llegue al Congreso de la República. No compartimos lo que firmaron entre Santos y Timochenko. en lavarle todos los crímenes y delitos transnacionales como el narcotráfico a los bandidos con el propósito de tomarse el poder en Colombia. Y le lavaron efectivamente todos del primero de diciembre del 2016 hacia atrás. Pero resulta que el acuerdo, como estaba diseñado, también los protegía hacia adelante, para poder continuar en el negocio del narcotráfico, que no solo es la columna vertebral de la violencia en Colombia en toda su historia, sino también es la herramienta principal para llegar al poder a un sector de extrema izquierda, teniendo en cuenta que ha sido el factor determinante para mantener el poder a la narcodictadura de Maduro en Venezuela. Entonces, eso no lo podemos desconocer. Ahora, Jesús Santrich, con todas las pruebas que se tenían con el indictment de Estados Unidos diciendo, mire, aquí entre mayo del 2017 y marzo del 2018, hay estas pruebas y luego llegan otras pruebas donde es incontrovertible la participación, el liderazgo de Santrich a nombre de las FARC, continuando sus negocios con los carteles mexicanos que están empoderados en Colombia y nosotros tener que aceptar no solamente la no extradición, sino la orden de libertad de ese bandido, que es una afrenta a todos los colombianos, a la comunidad internacional y a un país como los Estados Unidos, en el cual nosotros hemos tenido esa herramienta de extradición que ha sido fundamental en la lucha contra este crimen organizado. Nos trae muchísimos problemas. Lo primero que hay que decir es que ese bandido debe estar extraditado, debe ser extraditado. Y yo sigo pensando que debió ser extraditado el mismo día que la JEP ordenó su libertad. Ahora, nosotros tenemos que reconocer que las instituciones han avalado ese acuerdo, pero tenemos también que irnos para atrás, doctor Fernando, y es que el acto legislativo, llamado acto legislativo para la paz, en su artículo quinto, tenía como condición para entrar en vigencia la refrendación popular. Y resulta que la JEP, que fue un acto, que la creó un acto legislativo en el año siguiente, el acto legislativo 01 del 2017, es consecuencia de ese acto legislativo para la paz, que nunca nació la vida jurídica, pero que el Congreso de la República se inventó una refrendación popular que no tiene facultad. Y desafortunadamente las instituciones en Colombia buscaron la manera de legalizar esa trampa. Pero eso no se puede desconocer. Los colombianos tienen que tener muy claro que nace de una ilegalidad, que no tiene el soporte jurídico, que eso quedó en el aire. Y sin embargo nos hicieron una trampa muy grande, además desconociendo que el poder en Colombia radica en el pueblo, o radicaba en el pueblo, porque hoy radicas en las FARC. Hoy los que mandan son las FARC, el narcotráfico a través de la Justicia Especial de Paz, y todo lo que se acordó en el acuerdo está diseñado para que no podamos tocar lo que las FARC propusieron con el propósito de llegar al poder. Y ahí está nuevamente el hilo conductor del narcotráfico. Nosotros tenemos fotos de Pablo Escobar, donde todo el mundo se eriza en el Congreso de la República. Y hay que decir que esto es mucho peor. Pablo Escobar llegó en su momento con votos y sin que muchos colombianos supiéramos, o supieran en su momento, que él era narcotraficante. Este bandido llegó sin votos y con la absoluta seguridad de todos los colombianos, que es un narcotraficante, pero además nos va a ayudar a deteriorar las relaciones con los Estados Unidos y con la comunidad internacional. Y a eso también le apuestan, porque en la medida que nosotros estemos alejados de los Estados Unidos, mantienen su discurso antiimperialista y vienen las consecuencias. Si nosotros no extraditamos a ese bandido, aquí seguramente van a desertificar, nos van a desertificar y las consecuencias económicas se van a ver. Y ahí entonces encontrarán nuevamente ese camino, esa ruta para seguir desprestigiando las fuerzas militares, lo que hacemos nosotros en el uribismo, el centro democrático, el gobierno de Duque y, por supuesto, seguirán ese camino para conseguir lo que diseñaron en el acuerdo. Llegar al poder para implementar un gobierno al estilo Petro, al estilo Maduro, que dañe las instituciones y que se pueda perpetuar en Colombia con negocios como el que estamos hablando. Un gobierno comunista, doctor Álvaro Hernán Prada, la última declaración de las FARC como partido antes de llegar, antes de que lo llevaran al poder con un acuerdo maldito y absolutamente antidemocrático fue la de los Llanos del Yarí. Yo espero que eso no se nos olvide a los colombianos, donde hacen profesión de fe marxista-leninista. Y esa profesión de fe marxista-leninista es la lucha de clases y la dictadura del proletariado. ¿Cuál democracia? Ahora dicen los demócratas comunistas. Esa es una contradicción y una adyección. Los comunistas no pueden ser demócratas. Los comunistas son partidarios de la dictadura del proletariado. Entonces, pues uno se pregunta esto cómo es y para dónde vamos y cómo hay unas cortes, cortes supremas, Consejo de Estado y cortes, o se tiran la pelota, que declaran que este señor tenía fuero parlamentario sin haberse posesionado. Eso es contrario a toda la práctica jurídica de este país en toda su historia. Uno no asume un cargo público sino a través de la posesión y del juramento condigno. Pero este señor sin posesión y no se posesionaba porque estaba en la cárcel, esperando ser extraditado. Nada menos que eso. Y entonces ya es parlamentario, creando unos problemas institucionales enormes. Doctor Álvaro Hernán Prada, esta es una situación muy difícil para el país, una situación moral terrible y un problema internacional que vamos a ver cómo se desencadena. El presidente Trump ya se refirió en términos muy desobligantes al presidente de Colombia, diciéndole que era un buen muchacho pero que no les estaba colaborando para nada. Y ahora viene en septiembre la desertificación. ¿Usted se imagina lo que le puede pasar a Colombia desertificada? ¿Lo que eso significa para este país? Bueno, pues representante, ahí está el tema. Ese no es un tema menor. Eso no es simplemente una cosa folclórica de que llegue Santrich sin votos al Congreso, lo que ya es una cosa pues bien complicada de digerir para quienes tratamos de ser expertos en materias políticas y para el mundo entero. No, sino que además llega cuando está perseguido por la justicia norteamericana por mafioso. Presentes ante esa justicia y si es inocente demuéstrenlo. Pero cumplamos con la ley, extraditemos a ese sujeto, pero no. La JEP y la Corte Suprema de Justicia y la Corte y el Consejo de Estado todos se ponen de acuerdo para que Santrich se quede aquí y para que vaya al Parlamento deshonrando el país. Aquí tenemos muchos mensajes, doctora Alvaro Nampra, de gente que dice estoy avergonzado de ser colombiano. Por primera vez no siento orgullo de colombiano viendo a un mafioso perseguido por la justicia de otro país y que además participó en los actos en los que participó y lo vimos todos los colombianos de verlo posesionándose en la Cámara de Representantes y en una curul. Pues por mala opinión que uno pueda tener de la Cámara de Representantes a estos extremos si no se había llegado jamás, doctor Alvaro Hernán Prada. ¿No le parece? Totalmente de acuerdo. Nosotros tenemos que reaccionar como sociedad. El expresidente Álvaro Uribe el fin de semana pasado hizo una invitación para salir a las calles y esa debe ser una de las cosas que nosotros debemos tomar. Nosotros estamos muy preocupados por el país, pero tenemos la responsabilidad de buscar soluciones y tenemos que encontrarlas jurídicas y políticas. Tenemos que hacer un gran acuerdo nacional para evitar lo que nos está pasando. Es inaceptable. Ahora, recordemos a ver lo que ha pasado en la Cámara de Representantes en estos días, una moción de censura contra el ministro de la Defensa. ¿Para qué? Para deslegitimar las acciones de las fuerzas militares y de policía. Sin ningún argumento, sin ninguna justificación, pero sí es una ofensiva estratégica y organizada, diseñada, no sólo por los que firmaron allá la solicitud de moción de censura, sino que hacen parte de una estrategia mucho más amplia para tomarse el poder con un eje central, la defensa del narcotráfico. Eso sigue liderando el narcotráfico en Colombia. Y sigue siendo el enemigo número uno de los colombianos, en los cuales tiene que defendernos la fuerza pública por obligación constitucional, artículo 17 de la Constitución. Y resulta que nosotros, en el Congreso de la República, también aprobamos una ley en medio de esa consecuencia del acuerdo, que fue la ley orgánica 1921. Y ahí dejamos muy claro, por lo menos, que las FARC, si iban a llegar al Congreso de la República, no podían estar en la Comisión Segunda por un argumento muy sencillo, porque ellos han sido los enemigos de los colombianos, los que han matado soldados y policías, los que enfrentó la fuerza pública y de la noche a la mañana, no pueden ser ellos los que vienen a hablar de seguridad nacional. Tienen esa prohibición del Congreso de la República y con esas dos circunstancias, de continuar liderando el narcotráfico con sus disidencias y de tener la prohibición en el Congreso de la República por la ley 1921, ley orgánica, fueron los citantes del ministro a un debate de moción de censura y no tuvieron ni siquiera que declararse impedidos o no lo hicieron porque sí lo tenían que hacer. Yo me declaré impedido porque yo soy soldado de la reserva, me negaron el impedimento y por eso pude participar y defender al ministro de las fuerzas militares y de policía y a los colombianos. Ellos no lo hicieron, pero aquí se pasan las normas para ellos no a ley, es lo que ellos digan, es lo que las FARC ordene. Si nosotros no cambiamos ese acuerdo radicalmente, vamos a tener simplemente que continuar como borregos todos los colombianos a lo que las FARC digan. Pues hay colombianos que decimos no y tenemos que buscar una solución mucho más fuerte, mucho más radical que le permita a los colombianos sentirse orgullosos nuevamente, sentirse tranquilos. Aquí no estamos en un narcoestado, aquí no nos pueden quitar nuestra patria unos bandidos que con un acuerdo en el gobierno anterior lograron empoderarse. Pues ya salimos a la calle, ya ganamos un plebiscito, ya dijimos que no y eso fue derrotado por una proposición de los derrotados en el plebiscito. Esto es sencillamente inaudito. Doctor Alvaro Hernán Prada, muchas gracias por estar en la hora de la verdad y que Dios le permita sufrir con paciencia las adversidades y flaquezas de nuestro prójimo para sentarse usted al lado como padre de la patria, no solamente con una persona que no tuvo votos, no solamente con una persona que pertenece a un movimiento mafioso y criminal, sino a una persona perseguida como tal por la justicia americana. Muchísimas gracias por estar en la hora de la verdad, representante Álvaro Hernán Prada. Gracias. Hoy voy a contribuir en algo, doctor Fernando, y es que voy a presentar un proyecto de acto legislativo nuevamente para ampliar la facultad que tenemos los colombianos de derogar normas legales o constitucionales y que también podamos derogar sentencias de la Corte Constitucional cuando afectan derechos de los colombianos. No podemos tampoco quedarnos ciegos y quietos frente a lo que está pasando con la Corte Constitucional en Colombia. Muchísimas gracias, representante. Gracias a usted, doctor Fernando, y a todos los oyentes. Un saludo especial.